Para el que me busque, ya saben donde me encuentro Enemigos se están viendo demasiado lentos Aje tercos represento, todas las clicas se dejo caer en día de asueto Ya se saben el asunto, donde menos te lo esperas hay un doble asesinato Bienvenidos a Cosmópolis, el cementerio del asfalto Ya desde hace un buen rato rifando Dos, tres de los AGT por ahí en la avenida pintando Bien apuntados, siempre en el progreso El nombre de nuestra clica es lo más alto Y hasta nos traen en la mira los pinches puercos Por tanto reportes de los vecinos Pero como quiera seguimos vivos Cosmópolis es el sitio, perro Hasta el día de mi pinche entierro Somos el mismo cuadro AGT representando Desde Guadalupe viajando a Cosmópolis llegando Un caso perdido pero vamos avanzando Unos ya borrachos y otros estamos aquí sonando La rima delineando Tu cerebro acabando El beat acariciando y tus oídos excitando Cuchillos picando, todos improvisando El alcohol se está acabando, ambos desesperados Otros ya intoxicados Guardando la cordura, doble H en mi estructura Guardando mi figura, trastorno sin censura Suelta lírica pura de la suela que se arma en la dura Sin ternura, con locura Todo con armadura, sin nada insegura Armas en mi cintura, nada que no se destruya Reflejos de trituradora, una locomotora Esta no se demora como ametralladora Blasting A, G y la pinche T C, Cosmo, Indahut, Katekin en los muros Aunque me tachen morros Prende el pinche churro, corre perro X, U, B, C, I, U, D, O, B, X Aunque ande en la calle o en el valle De la sombra de la muerte Si el miedo no me invade Entonces no es posible que fallezca Prepararás la mesa Enfrente de mis enemigos Esto es otro caso de pandillas Que lloren en mi casa Mejor que lloren en la tuya Pobre de tu cara cuando traigan la cahuama Ya ves donde están tus carnales NST, pinche cadáver Perro Cómo decir lo que siento Todo lo que llevo dentro Si ella anda atrás de mis huesos Manipulando cada uno de mis movimientos Hablo y lo digo Solo hablo lo que yo vivo Y si hablo lo que vivo No tengo por qué mentir Mis homies siguen de tercos A gente fan Represento Homopolis Donde quiero que me tierren a mí Yo voy para arriba No sé tú con mí Adquiere más conocimiento Para que nadie te venga a contar cuentos Mirando en mi interior Lo más oculto El bien y el mal Tú sabes a quién le rindes culto Me resulta lo más absurdo Me resulta lo más absurdo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!